Más de 100 niños que forman parte del programa en escena Voces en Movimiento, acompañados por la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Ensamble Escénico Vocal, ofrecerán un único concierto en el Teatro de las Artes este viernes 25 de mayo. Durante un receso del ensayo en el recinto escénico del Centro Nacional de las Artes en el sur de la Ciudad de México, Ángel Cruz, de 11 años de edad e integrante del Grupo Coral, reconoció que se siente nervioso por la presentación que ofrecerán. Pues en los ensayos estoy yendo más o menos diario porque a veces no puedo asistir para algunas cosas. Y según nos vayan dando hojas para estudiarlas, las voy estudiando de vez en cuando. Por si no me lo hacía o no tengo algo en claro, podemos aprenderlo para cantar mejor. Ha sido un reto este programa por las tantas diferencias que hay en cuanto a géneros. Tenemos Latinoamérica de calle 13, un arreglo de esta pieza, pero a la vez tenemos la masa de Silvio Rodríguez y a la vez tenemos una opereta ecológica de Alberto Grau. Entonces es muy variado, pero todo enfocado a tres ejes, trabajando esta parte de la ecología, trabajando esta parte de los derechos humanos y trabajando esta parte de la diversidad. Magdalena Delgado Vargas, maestra de canto del coro Voces del Mar de Veracruz, dentro del programa Voces en Movimiento, expresó a Notimex que el objetivo de este proyecto es desarrollar un movimiento coral. Pues el objetivo es desarrollar un movimiento coral que combine toda esta parte de expresión corporal, que apoya al canto y que apoya al significado, a la expresión de las canciones. Obviamente con una coordinación a nivel nacional, donde cada estado tenemos un repertorio en común y movimientos en común, para cuando se lleguen a hacer este tipo de encuentros haya una unificación dentro de las voces y del movimiento. Claro, no estamos buscando músicos profesionales, definitivamente los chicos llegan con un conocimiento mínimo o nulo de música, algunos muy poquitos llegan con conocimientos ya musicales, pero lo importante aquí es que ellos se encuentren en una actividad que les ayude a convertirse mejores personas en su comunidad, entidades en su comunidad y a la misma vez estamos desarrollando jóvenes que van a ser futuros profesionales dentro de su país y que aporten algo positivo. Pues ha sido una gran experiencia para mí porque ha sido la primera vez que trabajo en este esquema de agregarle el movimiento a la parte del canto y ha sido una experiencia diferente, pero la disfruto muchísimo por cómo los chicos han desarrollado su psicomotricidad al ampar del canto. En el encuentro, a través de rap, rock, trova y música tradicional, niños de los estados de México, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, así como de la Ciudad de México, cantarán temas alusivos a la ecología, la equidad de género y la libertad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. No puedes comprar mi vida.